Un saludo. Y bueno, hoy voy a presentar, nos voy a saludar a dos amigos, a Rubén, que ya lo conocéis porque da muchos cursos por aquí, yo sigo publicando, es un profesor habitual y contamos también en esta ocasión con Inmaculada Molina, que es una compañera de carrera, que nos van a acompañar los dos para dar un curso sobre introducción a la descripción bibliográfica de las tases doctorales, normas, formatos y estándares. Yo creo que este curso va a ser de utilidad sobre todo para todos aquellos que estáis trabajando un poquito en cuestiones de humanidad, porque trabajáis con archivos y necesité todas estas cuestiones de las descripciones bibliográficas. Pero bueno, no voy a ser yo el que presente el curso, le quiero a Isma darle las gracias personalmente por participar en Yo sigo publicando y por ofrecerse a darnos este curso. Creo que empieza Rubén. Y bueno, que Isma es solo bibliotecaria de la biblioteca de Andalucía, allí la podéis encontrar, es una de las futuras jefas de la biblioteca, esperamos. Y nada, le voy a dar la palabra, bueno, le doy la palabra a los autos, a Rubén, Isma y bueno, Rubén, introduce un poquito el curso y bueno, te organizáis vosotros como veis. Un abrazo muy fuerte, yo estaré por aquí como siempre escuchando todo, ¿vale? Si hay algún problema me lo habéis comentado. Bueno, perfecto, muchas gracias Dani. Gracias Dani. Bueno, como más o menos ha comentado Dani, bueno, este es un curso que entra dentro del plan de formación virtual, ¿vale? Para investigadores y estudiantes de grado de la Universidad de Granada, ¿no? Aunque también puede haber otros compañeros que sean o que no formen parte de la universidad. Entra dentro de esta iniciativa, como bien decía, yo sigo publicando. Bueno, y este curso sobre todo lo hemos realizado porque fue una de las exigencias, ¿no? Por así decirlo, que muchos de vosotros y vosotras pues nos pedíais, ¿no? Dentro del grupo que tenemos en Telegram, ¿no? Entonces pues se nos ocurrió la idea de poder realizar este curso. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la descripción bibliográfica, ¿vale? Que es dentro, que forma parte, ¿no? De lo que es el análisis documental y que entra muy dentro, muy de lleno en lo que es nuestra disciplina, sobre todo a la que nosotros nos dedicamos, yo, ¿no? Rubén o Inmaculada, que entra dentro de lo que es la catalogación o la descripción bibliográfica, ¿vale? Y ya entrará más de lleno, ¿no? Más en la forma de lo que, las normas, ¿no? Que rigen este proceso, ¿no? ¿Vale? Y entonces lo que, más o menos lo que queremos mostraros sobre todo es hacer un repaso, ¿no? A la normalización bibliográfica a la hora de describir los diferentes resultados de investigación, ¿no? Pues cómo se muestran los resultados de manera visual, ¿no? Como cuando realizamos una consulta en internet, nuestras publicaciones, bien sea en formato de libros, si hemos realizado la tesis, un artículo de investigación, cómo puede ser recuperable a través de las diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, Inmaculada nos va a hacer una introducción sobre la descripción bibliográfica, la ISBD, la norma de catalogación española, qué es la actualidad, ¿vale? Cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿vale? Y, bueno, y nos vamos a centrar sobre todo en tres objetivos básicos, ¿vale? Y vamos a intentar conocer qué es la normalización y su importancia en el ámbito de descripción bibliográfica. Vamos a intentar describir las normas que rigen esa descripción bibliográfica. Como digo, a nivel nacional aquí en España se utiliza con la norma ISBD y otras normas, ¿no?, que han derivado de la norma de la ISBD, como la ACR o la RDA. Y vamos a entender los distintos formatos y estándares de almacenamiento e intercambio de registro bibliográfico, bien, como son el MAR21 y Dublin Core, ¿verdad? Estos son una serie de normas y de estándares, ¿vale?, por los que nos regimos a la hora de escribir los documentos, ¿vale? Que, bueno, en sí, a lo mejor vosotros no vais a tener por qué estar muy… Tenéis que saber, ¿no?, por qué se rigen estas normas, ¿no? Pero, bueno, lo que queremos hacer una introducción sobre todo es para que veáis cómo la importancia de escribir, a la hora de cuando estamos redactando un documento, un artículo científico o cuando vamos a publicar nuestra tesis, la importancia de la descripción bibliográfica para que, pues, cuando los resultados de investigación se muestran en una base de datos, gracias a esta normalización de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, eso, todo este tipo de procesos de lo que estamos hablando se rige, bueno, en lo que viene a ser nuestra disciplina, lo que es la que nosotros trabajamos, que es la biblioteconomía y documentación, se rige, ¿no?, por unos estándares que no es por, no sé, a lo mejor, pues, una de las pocas disciplinas, ¿no?, por lo que, por así decirlo, pues, en las que se rige por unas normas bien establecidas, ¿no? Si, pues, de haber otras disciplinas en las que se basan en otros estándares, ¿no?, pero el área de la documentación y de la biblioteconomía se rige sobre todo por un estándar bien definido, ¿vale? Y eso ahora IMA nos va a hacer una muestra de esos diferentes estándares, que en definitiva, esto es lo que, como os digo, nos va a ayudar sobre todo a recuperar la información cuando hacemos una consulta bibliográfica, ¿vale? Todo lo que en la actualidad entendemos como enmarcado, etiquetado, se rige por estas normas, ¿vale? Rubén, ¿puedes poner la pantalla completa de la presentación? Que es que se ve un poco pequeño. Sí, lo va a poner ahora, lo va a poner IMA ahora, ¿vale? Se va a seguir ahora, ¿vale? Yo estoy aquí haciendo una pequeña introducción, ¿vale? Y lo que vengo a decir es eso, ¿vale? Ya cuando ya termine su parte, os voy a poner una serie de ejemplos de cómo el proceso que se rige de esta normalización y sobre todo es lo que nos va a ayudar a los que estamos implicados en el proceso, a lo mejor, de la elaboración de la tesis, por qué es importante este tipo de estándares o este tipo de normalización, ¿vale? Si quieres, IMA, puedes presentar tú, ¿vale? Sí, lo de poner a pantalla completa, pido ya disculpas, pero es que antes lo he intentado y se me ha bloqueado el ordenador. Entonces, prefiero no etiquetearlo mucho para no dar muchos problemas. De todas maneras, como voy a estar cambiando de pantalla, la presentación va a ser a modo orientativo. Voy a intentar siempre poner otras pantallas, otros ejemplos. Perdón, ¿podría darle zoom por lo menos? Sí. Otra vez, tampoco os preocupéis porque luego enviaremos la presentación al grupo, ¿vale? Vale. ¿Se ve un poquito mejor? Sí, gracias. Vale. Vale, pues como ha dicho Rubén, nosotros vamos a intentar, esperamos que no sea muy pesado el curso, porque la verdad para nosotros sí es algo común y algo más llevadero, pero entiendo que para personas que no son de la disciplina, pues sea algo pesado. Pero vamos a intentar o voy a intentar hacer que sea un poco aclaratorio, sobre todo porque a la hora de cuando vosotros realicéis búsquedas, entendáis las etiquetas que vienen en un registro de cuando aparece etiquetas mar o ficha SBD y tal. Es un poco orientativo para saber qué significa y de dónde viene todo esto. Lo primero decir, pues, que es la catalogación, que para nosotros es el pan nuestro de cada día, pues es una serie de operaciones por las que describimos un documento. Esto consiste en la identificación y en la selección de los elementos esenciales de los documentos, de la manera más eficaz para la recuperación. O sea, buscando describir un documento en un catálogo, buscando que cualquier usuario lo pueda recuperar. Y la descripción bibliográfica, pues, por tanto, es el conjunto de los datos que se obtienen a través de esa catalogación, que identifica un documento de forma unívoca, sin ambigüedad, y así permite identificarlo y localizarlo siempre, y en cualquier catálogo. Entonces, para poder centrarnos y verlo un poco con perspectiva, he pensado hacer un poco la historia de la normalización. Y como veis aquí, pues, empezó en los años 60. Bueno, anteriormente se intentó hacer cosas y tal, pero cuando se firmaron unos principios que han sido seguidos, a raíz de ellos se han creado todas las normas, fueron en 1961. Estos principios se firmaron en París en una reunión de expertos de catalogación que los congregó la IFLA. La IFLA es la Federación de... la Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios Internacionales. En estos principios, que era lo que os quería enseñar... Se acordaban unos pasos mínimos a la hora de describir el... los documentos establecían los... los campos que había que identificar, sobre todo a nivel de autor, de autor, de entidades, para que fuesen más recuperables. Perdón, perdonadme porque se me estaba... Vale, a ver si veis esto. ¿Qué es lo que quiero que veáis? Bien, a raíz de esos principios... Voy a poner la presentación que creo que es más fácil. Los bibliotecarios se pusieron en marcha y fueron elaborando normativas. Los primeros que siempre han sido más profesionales y han intentado hacer más cosas novedosas han sido los americanos y los ingleses. Entonces, ellos, a raíz de esa declaración de principio, elaboraron las primeras normas de descripción, que son las Anglo-American Catalogian Rules, en 1967. A raíz de... Bueno, esas son las primeras que ellos utilizaron en la biblioteca, en la Library of Congress, en Inglaterra y tal. Seguidamente, y todo esto a la vez, la IFLA seguía intentando elaborar normas y en 1974 publicaron las ICBD. Esa es la International Standard Bibliographic Description. Esta ICBD ya sí describen, y más detenidamente, cada área que hay que describir y cada dato que hay que poner de cada área del título del autor. Voy a intentar, porque la verdad me gustaría que pudieseis ver lo que... A ver si lo consigo. Esto aquí... Quiero que veáis un poco la ICBD porque así se entienden, se entienden las diferentes áreas. Aquí... Ah, vale. Ya sé. Ya encontré. A ver si se cargan. Bien, aquí no sé si lo veis, los principios de París. Lo vemos. Sí. Vale. Pues esto es lo que os comentaba en un principio. Sí, lo vemos. Sí, ¿ven? Vale, gracias. Aquí veis que lo que se establecía era, pues, los principales encabezamientos. Cómo se elegían los encabezamientos, las palabras de entrada. Los encabezamientos quiere decir los autores y las entidades responsables del documento. Cómo se debería de estructurar un catálogo. Ya os digo, es que anteriormente no había nada diseñado, ¿no? Porque en la biblioteconomía, en la era antigua, se consideraba solo una forma de conservar libros, pero no de difundirlos. A partir del siglo 19-20, ya sí, su fin es difundir la información. Entonces, es cuando se preocupan de cómo hay que estructurar la información para que se pueda difundir y se pueda localizar. Por ello, no había antes normas de difusión, de cómo catalogar. Pues eso, como veis aquí en los principios, se ven los tipos de asientos, los tipos de asientos principales, o sea, autor principal, los secundarios, colaboradores y toda la función. Pues a raíz de estos principios, se fue elaborando la ICBD. La ICBD, como veis, por la IFLA, que es la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada. Esta es la última versión, pero ya os digo, la primera fue en el 1974. La ICBD, primero, la del 74 era solo para describir monografías. Solo nos daba los datos que había que describir de la monografía. Verás, aquí os explico. Las áreas que definen, la área de título, la área de edición, la área de tipo de material, de publicación, producción, científicas. Os voy a enseñar un ejemplo para para que lo entendáis y lo visualicemos mejor. A ver. A ver. Bien. Este es el catálogo de Rebium, que supongo que os sonará. Como veis, por ello es lo que os decía al principio. A ver si se carga. Se está cargando. Sí, se ve. Se está cargando. Vale. Sí. Ya lo vemos. Te ha agrado un poquito. Se ve ya. Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues este es el catálogo de Rebium, que supongo que lo habréis manejado. Y como veis, aparece ficha, sd, mar, mar, xml. Como os digo, el fin de este curso es que entendáis qué significan esas etiquetas. Bien, pues la sd, como os comentaba, lo que establece es cómo se pone el título, que después del título, cuando van los autores, va a una barra, el autor se escribe de esta manera, la ciudad de la editorial así, con dos puntos, coma, tal, establece la estructura del registro. Por eso, como os decía, están las áreas. Está el área de título y mención de responsabilidad, que es el área 1, el área de edición, el área de descripción física. Estas son las ICBD, ya digo, que las primeras fueron en 1974. A lo largo de los años, se fueron modificando y también fueron elaborando ICBD para otros materiales, pues como material cartográfico, materiales para música, para mapas, para publicaciones seriadas. Bien, ya os digo, paralelamente, se seguían elaborando normas y se publica la segunda edición de las normas americanas. Las normas americanas, las AACR2, lo que son es, engloban las ICBD y unos capítulos donde se explican los encabezamientos. El encabezamiento es las entradas principales, como el autor, la materia, la entidad. Esas son las AACR2, ya os digo, inspiradas ya en la ICBD. En España, seguían unas instrucciones, así que se establecieron hasta que vieron que, como la ICBD estaba normalizando ya la descripción, que los americanos estaban elaborando unas normas, decidieron parar en sus instrucciones así varias y publicaron las reglas de catalogación española en 1985, que están inspiradas mucho en las reglas americanas, en la ACR y en la ICBD. Os voy a enseñar las reglas de catalogación para que suenen un poco... bien. Bien, ¿veis las reglas de catalogación? Este librito que a nosotros nos ha perseguido durante toda nuestra profesión. Pues, como veis, os voy a enseñar aquí su estructura. Y sigue, como veis, la regla de la ICBD. El área de título, el capítulo 1, la regla de catalogación tiene 17 capítulos. El principal es el primer capítulo, porque habla de la descripción bibliográfica general. El resto, del 2 al 13, se basa en la descripción bibliográfica de materiales especiales. Pues, monografías, manuscritos, materiales cartográficos, materiales gráficos. Por eso digo que el principal es el capítulo 1, donde habla de todas las áreas en general. Y aquí, como veis, se relaciona con la ICBD. El área 1, el área de edición, el área de datos, el área de publicación, de descripción física. Por eso os digo que todo sigue un pasaje, que es primero la ICBD, luego la regla americana y después, bueno, en España se hace la adaptación de la regla americana a la realidad española. El fin de todas estas normas, que no sé si lo he comentado, y bueno, es lo que también ha comentado un poco Rubén. Lo que se busca principalmente es que todos los registros bibliográficos sean comprensibles en cualquier idioma y en cualquier lugar y en cualquier biblioteca. O sea, que en todo el mundo se describan de la misma manera para que sean comprensibles y para el fin último, que eso ya lo veremos finalmente con los formatos electrónicos, que puedan llevar a cualquier catálogo, que puedan compartir en cualquier catálogo y ahorrar en trabajo. Porque, por ejemplo, lo que se cataloga en una biblioteca ya lo puede exportar a cualquier catálogo y ya esa vez la otra biblioteca ya no tiene que catalogar. Disculpa, Inmaculada, ¿puedes volver a poner la portada del libro que estás presentando? Sí. Vale, gracias. Estas son las reglas de catalogación española publicadas por el Ministerio, pero os comento que creo que se me ha pasado. Ya os digo, la primera edición fue en 1985 y la última edición revisada es de 1999. En la gran mayoría de bibliotecas se siguen utilizando estas normas, pero ya se están quedando obsoletas, porque ya os digo, son de 1999, la última actualización de la ICBD son de 2011, que es la ICBD consolidada, entonces ya hay algunos campos que no casan, que no se identifican. Entonces, en realidad, en nuestra tarea diaria tenemos que ir conjugando las reglas de catalogación, lo que sí está vigente, con las nuevas normas de la ICBD. Esas nuevas normas son, sobre todo, en el área cero, es que no sé... Un momentillo, Inma, he pegado un enlace en el chat, ¿vale? Donde podéis tener acceso a la regla de catalogación, el enlace es de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y ahí podéis acceder a estas normas, a las reglas de catalogación, son de libre acceso o las podéis descargar, ¿vale? Vale, gracias. Lo que os comentaba, aunque ya os digo, seguimos utilizando las reglas de catalogación en la gran mayoría de los sitios, porque ya veréis que es la última normativa RDA y la Biblioteca Nacional ya utiliza RDA, que no sigue en reglas de catalogación, pero este sí es nuestro material diario y, ya os digo, tenemos que conjugar, porque, por ejemplo, el área cero, como veis aquí en pantalla, de las ICBD consolidadas del 2011 no existe en reglas de catalogación española. Existía en el capítulo 1 de mención de... de título y mención de responsabilidad había un pequeño campo, una pequeña indicación del tipo de material que en la última actualización de ICBD, pues, se ha creado un área. Ahí lo que indicamos es un libro, un texto, un audio, un vídeo... Se explican otras cosas más detalladas, porque lo que se va buscando... Ya os digo, como la ICBD se fueron creando varias normas dependiendo del tipo de material, en esta consolidada lo que se ha buscado es que solo haya una norma para todos los materiales. Por eso, esa creación del área cero, porque ahí es donde se especifica el tipo de material. Y la norma sirve para todos los materiales. No sé si me seguí o... ¿Cómo va la cosa? Bien, vuelvo a la... Sí, seguimos. Gracias. Sí, señora. Voy a volver al... a la presentación. Para seguir un poco el... Aquí está. Vale. Pues ya veis, como he dicho, la última edición de la regla de catalogación. 2011, la última actualización de las ICBD. Y en 2010, o sea, ahí choca un poco con... con la última actualización de la ICBD, se publica la RDA, la Resort Description and Access. Las RDA, en realidad, lo que iban a hacer en un principio era la tercera edición de las reglas americanas. Lo que pasa es que, viendo el gran cambio que estaba habiendo en la Sociedad de la Información y en la información en general, en los tipos de documentos, decidieron parar todo y crear unas nuevas normas, que ya no iban a seguir ni ICBD ni los métodos tradicionales. Y, finalmente, pues se crearon la RDA, que lo veremos más adelante, que es una normativa totalmente diferente. Estas normas, en realidad, ahora mismo solo las está utilizando la Biblioteca Nacional. Y ha empezado hace poco, o sea, en 2019-2020. Todavía no están muy instauradas. Los programas informáticos que tenemos a día de hoy las cubren, pero no totalmente. Entonces, como veis también, pues se tarda mucho en adaptar los catálogos a las nuevas normalizaciones. Y luego también podréis ver fácilmente que cuando se crea una norma, lo que está catalogado de antes no se cambia. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, o en cualquier biblioteca, os vais a encontrar registros que están catalogados con la ICBD de los años 80, otros con la ICBD del 2011, otros con RDA. Entonces, porque no es imposible, cuando se crea una nueva norma, hacer una catalogación retrospectiva. Bien, aquí, como os decía, es la correlación entre la ICBD consolidada y las reglas de catalogación, como os he comentado antes. Las áreas de la ICBD consolidada, ya veis que son 8, y la correlación en las reglas de catalogación. Aquí os enseño un ejemplo para que lo veáis y de forma más práctica qué significa todo esto que estamos contando. Cuando vosotros hacéis una búsqueda en un catálogo de una biblioteca, os encontráis esto. Y a lo mejor pensáis, pues, esto está puesto ahí por libre albedrío, no sigue la norma, como os comentaba. Verones y Sandro es el autor que está establecido por el capítulo 14 de las reglas de catalogación. Y como el 14 se dice con quién cabeza y el 15 cómo se escribe. Primero el apellido, coma, y el autor. Lo de texto visual sin mediación es lo que he comentado, que era el área cero de la ICBD. Ahí nos dice que es texto, antiguamente lo que se ponía era entre corchetes, texto impreso. Pero ya os digo, ahora se pone, y en el área cero, la primera área, texto, que lo vemos, la forma de verlo, de tratarlo nosotros es visual y no necesitamos mediación, no necesitamos ordenador, no necesitamos un reproductor de audio. El colibrí barra Sandro Veronesi, punto y coma, traducción de Juan Manuel Salmero Narjona, sería el área uno. Como veis, como os he comentado, el área, el área uno establece que primero se pone el título, después una barra, después el autor, punto y coma, si hay otros colaboradores, otras responsabilidades. Puede ser el traductor, puede ser el ilustrador, puede ser el director, por ejemplo, en vuestro caso, en tesis, pues sería el autor de la tesis, punto coma, el director y otras personas. Como veremos después, el área de edición, el área dos de primera edición, noviembre, el área tres de publicación, Barcelona, Anagrama 2000. El área de descripción física y el área de serie. Este es el área de notas y el área de números internacionales, el ICBN, por ejemplo. Y este sería otro punto de acceso del traductor. No hemos incluido en este curso mucho sobre las materias, pero no sé si supongo que os sonará la CDU a la hora de buscar documentos, sobre todo físicamente en la biblioteca. La CDU es un listado, una clasificación decimal universal de materias y que le asigna un número a cada materia. Entonces, por ejemplo, el 821 es literatura. No sé si os sonará de consultar catálogos. Esta parte que dice Isma de la CDU es importante sobre todo en vuestro proceso de cuando estéis publicando un artículo científico, cuando vaya a publicar la tesis, ¿vale? El tema de la selección de las materias. Normalmente, el bibliotecario, cuando va a catalogar o no, va a indicar esa publicación en su biblioteca o en su catálogo o en la base de datos. Se basa en esos descriptores o en esas palabras claves que nosotros le hemos asignado a nuestro documento. Y en base a esas palabras o a esos descriptores, el que indica ese documento en ese momento lo busca en esta CDU, en esta clasificación de 100 décimas universal, y es a través de esta enumeración, esta clasificación, a la que nosotros luego podemos tener acceso a los documentos, ¿vale? De ahí la importancia de que hagamos una buena selección de los descriptores o de las palabras claves cuando estemos redactando nuestro artículo de investigación o estemos redactando un libro, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que luego eso los bibliotecarios o los responsables de indicación en cada momento van a tener mucho en cuenta este tipo de palabras. Luego, si no, al final os pondremos algún ejemplo de tesauro donde podéis identificar estos términos para que os sea de más facilidad asignarle a vuestro artículo de investigación. Sí, porque como comenta Rubén, es verdad que es imposible abarcar todas las disciplinas. O sea, nosotros conocemos las principales y se pueden investigar y además la CDU es un libro de cuatro tomos, o sea que engloba bastantes materias. Pero es verdad que cuando el que redacta un documento sabe mejor que nadie de qué va y de qué materias trata y qué materias puede buscar alguien en ese documento. Entonces, cuanto más facilitéis esos datos, mejor, porque se clasificará mejor y se localizará mejor. Ya os digo, el fin de todo esto es localizar los documentos. Bien, la siguiente diapositiva, como veis, es aquí. Ya nos ponemos ya... Lo que os he comentado antes, sobre todo estaba orientado a fichas catalográficas, o sea, fichas de papel. Por eso establecía que es el punto y coma, en las barras y tal, pero... Pues ya llevamos bastantes años trabajando con ordenadores y lo que se creó fue el formato MARC para traducir esos datos a formato elegible por máquina, por ordenador. Entonces, vosotros, en realidad, cuando... Cuando encontráis algún registro... A ver, os voy a poner otra vez la imagen del catálogo de Revium. Veis, pues, en Revium, diferencia. El formato ficha es el que se visualiza en la web, el formato ICBD y el formato MARC. Este formato en realidad nosotros es como introducimos los datos en el ordenador. Todos los sistemas de gestión bibliotecaria ya lo traen incorporado y entonces nosotros vamos seleccionando el campo y metemos la información, introducimos la información según la ICBD o las reglas de catalogación. Pero dentro de estos campos, por ejemplo, el área de título, el área que hemos dicho, el área 1 de título y mención de responsabilidad va en el campo 245 que es el campo de título y mención de responsabilidad. Ya os digo, esta es una forma de estructurar la información para que se pueda transferir a cualquier base de datos y a cualquier catálogo. Y la hora de trabajar con el ordenador que vendía es lo esencial. Os voy a enseñar el formato en sí. Porque este igual, este es un manual. Donde viene detallado cada campo, qué significa cada campo, para qué se utiliza. Se utiliza. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien, pues en este, aquí podemos ver, el formato más 21, este que ya veis que son 805 páginas, porque detalla cada... Sí, dijera para que se diera así completo. Lo que pasa es que en esta edición no viene un índice en el que podáis ver claramente así más a grosso modo de qué va, de qué es lo que nos explica. Pero, por ejemplo, os voy a enseñar qué se explica en el campo ese que he comentado del 245 de mención de título. ¿Qué significa cada indicador que habéis visto? Como veis, pues nos dice que en el 245 va el título. Seguido, o sea, primero sería el código de dólar A, el título correspondiente a nuestra tesis, a nuestro documento. Si tiene subtítulos, va con un dólar B. Si tiene el autor, pues va con un dólar C. Entonces, todos estos datos se pueden recopilar en este campo. Y así, pues, con todos los campos de información del documento. Voy a enseñar de nuevo la ficha y así lo... Mira, Isma, una duda que tiene aquí Rafael es sobre el campo 852. Sí. No sé si sabes tú, que campos posibles que alberga la clasificación. Pues, no, pero lo podemos mirar fácilmente. Que el que más... No, perdona, lo que preguntaba era que si son 852 campos... Ah, vale. ...en los que alberga la clasificación de... Son 900, o sea, van del 0, 0... A ver, voy a poner la ficha... A ver, es que sé que el 852 no, algo así era de materia, ¿no? Por eso pensaba... Creo que es de algún enlace, Porque el 856 cuando estaba, por ejemplo, en electrónico y... Sí, pero bueno, es lo que decía Rafa, que es el número de campos que hay, vale. Sí, mirad, los campos van... Creo que veis lo de review, ¿no? Los campos 0, bueno, aquí. Del 0 al 9, del 009 son campos de control, Campos de control automático, informático, 100%, vamos. Y del 0, por ejemplo, el 017 es el depósito legal, El 040 es el organismo que está catalogando, con los datos donde están recopilados. El 080 es la materia que he comentado antes, ese numerito que aparece al final. Ese queda recogido en el 080. Los campos 100, que puede ser el 100 de autor, 110 de entidad, 130 de título, son los de responsabilidad. Igual que los 700, que en este caso no hay, pero ahora buscamos otro ejemplo y lo vemos. Campos 200, los campos 200, 240, creo que también, 246 son los relacionados con el título, 260 con la editorial, 300 con la descripción física, 490 con la serie, los campos 500, que en este registro no aparece, pero los campos 500 son el área de notas, iría cualquier nota, nota de premio, nota de participantes, notadas sobre la edición, sobre el autor. Los campos 600 son de materias, lo que hemos comentado antes, de asignar la materia al documento, pues está el 610 si trata de una entidad, si trata de la Universidad de Granada. 650 son términos de materia, medicina, trabajo, 651 de geográfico, o Granada, o Madrid, o España, y los campos 700, que vamos a buscar en otro registro versial. Son, si hay dos autores, a ver, este por ejemplo, a ver si yo... veis aquí tenemos tres autores, en cabeza el primero, eso nos lo dicta la SISBD, en las reglas de catalogación, y los otros dos van a un 700, que son también menciones de responsabilidad. 852, yo creo que es un... pues, de dónde se encuentra la complutencia, parece que hay este documento. ¿Quieres aportar algo más, Rubén? ¿Tú sobre esto? Luego al final voy a poner una serie de ejemplos, ¿vale? Para que quede más visible y todo. Sigue, sigue. Vale, pues seguimos. Como veis aquí, en el catálogo de Review, otra etiqueta que se nos marca es MarkXML. MarkXML es la actualización o el siguiente paso en Mark. MarkXML lo que está pensado es para que los registros se representen en XML, y para los catálogos web. Ya, pues, como vosotros sabéis, trabajáis con ellos, ya todo va a un ambiente web. Entonces, es para que se puedan visualizar en un entorno web. Pero, como veis, siguen marcando las etiquetas del formato Mark. Lo que pasa es que ya está metido en un lenguaje HTML o XML, mejor dicho. El futuro o el siguiente paso de Mark es BitPrint. Lo que pasa es que porque Mark21 no se adapta 100% a las RDA. No cubre todos los campos, no cubre RDA, no se puede identificar totalmente en Mark21. Entonces, se está elaborando otro formato que es BitPrint. Pero ya os digo, ese todavía está en desarrollo, a lo mejor lo están trabajando los americanos y tal, pero aquí todavía no ha llegado. Seguiremos utilizando el Mark21. Ah, bueno, os quiero comentar un poco porque creo que no lo habéis comentado así mucho. El fin y también ya con esto cerramos la catalogación así más tradicional. El fin de RDA, que ya os digo, es el futuro, pero que vamos poquito a poco, lo que establece es que se vayan eliminando, por ejemplo, aquí en este registro que vemos Madrid SN. Pues eso en RDA no se consideraría. Lo que RDA va buscando es que se eliminen abreviaturas latinas, porque esta es Sinenine, por ejemplo, y RDA establece que se ponga lugar de edición no identificada. ¿Qué pretende con esto? Que se pueda recuperar por un lenguaje no tan estructurado, sino por el lenguaje del usuario. No se desaparecen las abreviaturas de páginas. Lo que se intenta es una estructura más flexible, que se adapta a la descripción de cualquier recurso analógico y sobre todo para cualquier contenido medio y para que, pensando sobre todo en el usuario, para que al usuario le parezca más fácil identificar, porque a lo mejor, pues, una persona que no está tan habituada a ver esas abreviaturas, pues, dice, ¿qué me quieres decir con SN? Pues, en RDA, pues, te lo deja claramente escrito, que es que no sabemos cómo se llama o que no está identificada la editorial. Y ese es el fin de RDA y el futuro en la descripción bibliográfica. Que es verdad que a lo mejor puede romper con tanta normalización que ha habido hasta ahora, pero se intenta adaptar a los nuevos tiempos de la web semántica, de que todo se recupere, de facilitarle la tarea al usuario. Y hasta aquí, más bien, es los catálogos tradicionales. O sea, las fichas, las normas de ICBD, las reglas de catalogación, lo más moderno, más, es que en XML. Pero, a ver si no sé si lo estáis viendo. Sí. Estáis viendo el repositorio, ¿verdad? Sí. Vale. En la actualidad, bueno, en la biblioteca universitaria, sobre todo, que es la que vosotros manejáis, pues, sabéis que tenéis el catálogo de la biblioteca tradicional, donde encontraréis los libros físicos, donde encontraréis las revistas en papel, las videograbaciones, etcétera. Pero, sobre todo, vosotros, que estáis en el ambiente de la investigación, donde más encontraréis y buscaréis informaciones en el repositorio. El repositorio lo que alberga es toda la información institucional de la universidad, de cualquier organismo. Hoy en día, a raíz de las diferentes leyes sobre ciencia e investigación, se exige que todo lo que ha sido financiado con fondos públicos de investigación se deposite, todos los resultados de esa investigación se depositen en un repositorio abierto para que sean consultables por cualquier persona. Entonces, claro, se abre otra opción y otra versión con que describimos esos documentos. Aquí ya no se utilizan reglas de catalogación, no se utilizan ICBD, no se utilizan estas normas que, ya os digo, estaban pensadas para los catálogos tradicionales. Aquí lo que se utiliza es Dublin Core. Dublin Core es un es un modelo de metadatos por lo que se intenta describir la información que tenemos. Este modelo de metadatos se puede usar en diferentes sistemas para describir cualquier cosa porque, de hecho, se utiliza en el ambiente de archivo, en el ambiente de museo, se utiliza para describir todo porque lo que se busca es repositorios generales que alberguen cualquier tipo de documento. Ya puede albergar un papel, un artículo de revista, un documento electrónico, una fotografía, un cuadro, busca todo, englobarlo todo. Y entonces se desarrollaron los metadatos, el modelo de metadatos Dublin Core. Como veis, que si vosotros os buscáis aquí en el Digiboot y le dais a mostrar el registro completo del ítem, porque aquí lo que veis es una vista web, así bonita y tal, pero internamente lo que está en lo que está descrito es en Dublin Core. Y estos son los principales campos. Os voy a enseñar primero para que sea más claro los campos de Dublin Core. Dublin Core en realidad está estructurado en 15 campos, son 15 campos principales. que se podrían estructurar en campos relacionados con el contenido, con la propiedad intelectual y con el documento en sí. Y esto será lo que encontraréis sobre todo. Título, materia, descripción, la fuente, el tipo, la cobertura, la cobertura sería materia geográfica, se podría más o menos comparar. Sobre propiedad intelectual, pues el creador. Como veis aquí, Dublin Core sobre un mismo campo mete todo, creadores, pues autor, el pintor, el traductor, cualquier persona que ha creado la obra. Publicer por el editor, contributor, se refiere cuando son más de un autor, cuando está el traductor o cuando está el ilustrador. los derechos y ya los datos más sobre ese documento, pues la fecha de publicación, el formato, algún número de identificación y el idioma. Estos son los campos principales. vamos a ir a digibull y lo veis. Si os fijáis todo este tipo de campos que estamos dando, Irma, a la hora cuando estamos rellenando cualquier formulario, bien sea de CVN o insertando los datos, por ejemplo en TSEO si tenemos que meter en la tesis y tal, si veis todos estos campos se basan en la norma que está más o menos describiendo Irma, según la regla de catalogación, según la norma de descripción bibliográfica. De ahí la importancia de eso de que cada vez que vayamos rellenando uno de estos campos lo hagamos de la manera más fiable y precisa para no tener como decía en un principio que no haya ambigüedad a la hora de recuperar documentos o acceder a toda la información. Sí, la principal meta es que todo esté lo más normalizado posible. O sea, no podemos utilizar dentro de lo que cabe un lenguaje libre, totalmente libre, intentar recurrir a fuentes como ha comentado antes Rubén que ahora veremos fuentes de listas de materia, de ver realmente cómo se pone el autor, cómo se escribe la fecha y tal, para intentar que todo esté lo más normalizado posible. Porque ya os digo, por ejemplo, esta tesis se... O sea, la idea es que se unifiquen repositorios que se creen catálogos colectivos y se puedan transferir unos datos de un catálogo a otro de la forma más fácil. Entonces, es rellenando básicamente los mismos campos. Ya veis, como aquí he comentado antes, los campos que nos aparecen. el identificador con el ICDN o la dirección, URI, la fecha, el contribuidor, la universidad, autor... No sé, yo... No, nuestra idea principal era eso, que cuando vosotros vieseis esto, supieseis más o menos de dónde viene. la editorial, los derechos de las Creative Commons, el título, el tipo de documento. Y bien, básicamente la teoría era esto, no sé si tenéis alguna duda, porque la idea era hacer a lo mejor alguna búsqueda en el catálogo o si quieres, Rubén, pues enseñaros un poco de listas de tesauros y de materia para que entendáis qué es la información que se muestra en un catálogo bibliográfico y por qué y cuál es la idea de que se muestre esa... esa información de esa manera tan estructurada. ¿Queréis comentar algo tú, Rubén? Vale, bueno, esto es lo que decíamos. Esto es sobre todo eso, para evitar como siempre ambigüedades y duplicidades. Imaginaros que nosotros hemos redactado un artículo científico y si lo metemos, por ejemplo, en nuestro perfil de Google Scholar lo hemos metido de una manera y ahora la biblioteca de la Universidad de Granada lo cataloga de otra manera, entonces puede ser que nuestro documento se vaya repitiendo de diferentes maneras y si queremos tener más visibilidad sobre nosotros mismos lo ideal es que esté todo unificado de una sola manera. de ahí la importancia de la normalización y de las reglas de catalogación, ¿no? Eso para unificar criterios. Si quieres, deja de presentar a Isma, yo le pongo una serie de ejemplos de la importancia de dónde poder identificar descriptores para poder describir mejor el contenido de nuestras publicaciones, de cómo poder normalizar nuestro nombre de autor, ¿vale? que como habéis visto según las normas de la normalización de la ISBD o el MAC 21, uno de los puntos de acceso a un documento, no a una publicación, muchas veces a través del nombre del autor, entonces si no tenemos bien normalizado el nombre del autor, siempre vamos a tener problemas. Voy a compartir yo. Vale. Os tengo, supongo ya que estéis viendo mi pantalla y esto es, mira, si vosotros ponéis en internet portal, no sé si lo habremos visto en otros cursos, pero es bueno, nunca viene de más que lo volvamos a ver, ¿vale? Si ponéis en Google portal acceso a Word, el portal de la FECIP, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y en este portal creo eso, siempre hago mención que la estoy invitada siempre a este recurso a esta página web que siempre vaya a tener acceso a, como voy aquí, a una sección de formación donde podéis obtener diferentes cursos sobre la base de datos de WebOSaya o la base de datos de Scopus, yo lo hemos dicho mil veces, que son bases de datos las que tenéis que ser prácticamente especialistas, en el uso de esta base de datos y aquí lo que os queremos enseñar sobre todo es la parte de servicios, pues le dais al botoncito de servicios, información para investigadores y en la opción que aparece recomendaciones de uso, ¿vale? Aquí aparece un documento que está elaborado por unos miembros del grupo de C3 de METRI, de un grupo de investigación de la Universidad de Granada, ¿vale? de unos compañeros que trabajan con nosotros, aquí aparece un documento de normalización de autores y pincháis, si no también os puedo pegar el enlace, ¿vale? Es un documento que os da una serie de consejos de cómo poder normalizar vuestro nombre de autor. ¿Para qué? Para evitar lo que os decimos, evitar ambigüedades y que no tenga duplicidades en mi nombre y vaya por ahí difundiéndose en la red pues mi publicación de diferentes maneras, ¿vale? Esto sería como estamos diciendo, estamos hablando de unas normas, de unos criterios de normalización que para evitar ambigüedades exigen normalmente que uno de los puntos de acceso sea la localización de un documento a través del nombre de autor. Pues este documento nos va a ayudar a cómo, aquí por ejemplo, si veis el ejemplito que nos pone, las diferentes variantes que puede tener una persona que tiene un nombre bastante complejo, Que tiene apellidos, que tiene palabras entremedia de los apellidos, ¿no? Pues nos da una serie de consejos de cómo poder normalizar ese nombre de autor. Este documento eso os va a ayudar a poder normalizar vuestro nombre de autor, también a poder normalizar el nombre de la institución con la que estéis trabajando y también, incluso, también una recomendación de cómo normalizar un correo electrónico, ¿vale? Por eso es un mismo que decimos, porque ya todas las bases de datos trabajan con un etiquetado, un marcado, ¿no? Que es lo que se basa en la descripción bibliográfica y es por lo, viene a ser al final el punto de acceso a la información que tenemos a través de la red, ¿vale? Entonces, echadle un vistacito a este documento que os va a ayudar sobre todo a normalizar vuestro nombre de autor. Os quería también enseñar aquí un ejemplo, a ver, esto es un ejemplo, estamos hablando de la clasificación, ¿no? De cómo clasifican las bibliotecas, los documentos, pues aquí tenéis un ejemplo de clasificación, sobre todo este es para el área de agencia de la salud. Esta es de la National Library of Medicine, como decía Isma, casi siempre van 20 pasos por delante los americanos en el tema de confección y normalización. Entonces, es una manera de ellos la que, cómo clasifican también los documentos, sobre todo en el área de ciencias de la salud. Me podéis echar un vistazo al enlace, eso como decía, no os preocupéis porque enviaremos también la presentación, incluiremos todo este tipo de enlaces y le podéis echar un vistazo, ¿vale? Bueno, esto es lo que os digo también os puede ayudar a vosotros a que clasifiquéis vuestro propio documento. Cuando estéis redactando el artículo científico, una pésis o cualquier otro trabajo, normalmente siempre os van a exigir que estos documentos tengan una serie de descriptores, no palabras claves, que como decimos, ¿para qué? Para que lo identifiquen dentro, para que se pueda identificar dentro de un catálogo o dentro de una base de datos, a través de los metadatos y tal, ¿vale? Entonces, esta página os puede ayudar a identificar materia y eso, asignársela a vuestro documento y que luego sea de más accesible, ¿no? O más localizable vuestra documentación, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo que venimos diciendo. Esto, todo esto que estamos contando entra dentro de lo que es el análisis documental y no viene a ser por la manera de la que luego pueda ser de más fácil acceso o nuestros documentos a través de la web. Si yo hago una consulta en un catálogo de una biblioteca, en el repositorio de la Universidad de Granada o en una base de datos, si no he dejado bien claro cada uno de los campos a los que me exigen no represento bien el contenido de mi publicación, difícilmente va a ser recuperable por otros investigadores, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos puede ayudar. que tenía por aquí, a ver si lo veo, tenía varias pestañas abiertas. Este, este es un ejemplo que igual que nos ha enseñado Isma, ¿vale? Es un formato etiquetado de cómo ya las bases de datos representan la información, ¿no? Nosotros eso de manera visual siempre lo vemos de manera visual que no nos puede hacer daño a la vista, ¿no? Pero para que pueda ser representable la web siempre se refleja en un formato etiquetado como este que veis aquí, ¿no? Bueno, y como bien decía ella, cada uno de los campos viene representado, pues aquí en este caso tenemos el ISSN, el título de la revista, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo, esto, como decimos, se basa en unas normas, normas de SBD, Nermark, todo este tipo de normas que he estado explicando. Entonces, cuando yo hago una consulta en internet, si lo que quiero es buscar por nombre de autor, pues como tengo una etiqueta que me pone autor, directamente la base de datos lo que me hace es que me lleva al autor donde aparece esa etiqueta, ¿vale? Si lo que quiero es buscar por, como viene aquí, por afiliación, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, por keyword, si quiero identificar un documento por palabra clave, pues lo mismo, ¿no? Este, está normal lo que nos exigen o lo que nos vienen a decir es que aparezca representado de esta manera, ¿no? Para que en el momento que yo hago una consulta en la web, pues me diga, le estoy diciendo, quiero que me busquen la palabra clave garden, entonces directamente el motor de búsqueda busca donde aparece la etiqueta keyword y busca por la palabra que estoy queriendo buscar, ¿vale? Entonces, de eso, la importancia de tener siempre identificados, ¿no? O que tengamos bien normalizados por una serie de campos, sobre todo los principalmente en los que suelen los principales campos de búsqueda, ¿no? En la base de datos y donde principalmente se refleja el contenido de nuestras publicaciones, eso va a ser sobre todo el título, la palabra clave, la keyword, ¿vale? Y el nombre del autor, que esté bien normalizado con esas normas que os he enseñado. Y bueno, y en sí a nosotros lo que nos interesa sobre todo y el fin de este curso era, pues que tengamos presente la importancia de este tipo de normas que ya en sí se basan también en otro tipo de normas de descripción bibliográfica como pueden ser a la hora de redactar la referencia bibliográfica o la bibliografía de una publicación, ¿vale? No viene a ser más que una derivación de estas normas, ¿vale? Y eso, conoceréis los estilos bibliográficos que exigen cuando vaya a publicar un artículo científico como puede ser la norma de Cuber, la WhatsApp, la Chicago, dependiendo, ¿no? De cada bibliotec, de cada revista a la que vaya a publicar siempre va a salir un estilo bibliográfico diferente, ¿vale? Que no viene a ser eso, una derivación de esta normalización de la que estamos hablando, de esta descripción bibliográfica y que se basa en una norma que es la norma ISO 690, ¿vale? Entonces, todo este tipo de etiquetado y normas pues se derivan de esto, ¿vale? Entonces, eso que la tengáis en cuenta y presente. Y bueno, como estoy hablando de intentar identificar las palabras claves, Isma ya no había dicho que le echase un vistazo y creo que por ahí había puesto el enlace de la CDU, ¿no? Donde podéis identificar diferentes palabras dependiendo de la materia en la que estemos trabajando o la disciplina en la que trabajemos. Os he enseñado también la de la National Library of Medicine y para el área de la ciencia de la salud también está esta web, ¿vale? El portal regional de la Biblioteca Virtual de Salud. Os pego el enlace. Y aquí, aquí sobre todo lo que nos interesa para identificar descriptores, vale, este está enfocado en el área de ciencia de la salud, pero sobre todo para otras disciplinas como pueden ser ciencias sociales, también hay alguna palabra que podéis identificar aquí, ¿vale? Aquí lo que nos interesa es el DEX, los descriptores en ciencias de la salud. Nos aparece un encajón de búsqueda en el que simplemente nosotros tecleamos lo que es la palabra que queremos identificar y entonces son las palabras esas que normalmente aparecen en las diferentes bases de datos para clasificar el contenido de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Por eso vosotros le echéis un vistazo a esta página. Os pego el enlace directo a este, ¿vale? Y vale, aquí estamos hablando sobre todo eso como sobre todo en el ámbito de la agencia de la salud. Está donde más se publica, donde más se investiga, entonces hay un seigo en esta disciplina. Existen otros tesauros para otras disciplinas, ¿vale? También para ciencias sociales, humanidades, y ese le podéis echar un vistazo si simplemente ponen en Google tesauro CSIC, tiene que salir. ¿Vale? Si ponéis en Google tesauro CSIC, os va a salir un listado de diferentes tesauros por diferentes disciplinas que os va a ayudar sobre todo también eso, para identificar términos, palabras claves o descriptores para poder describir vuestras publicaciones científicas. ¿Vale? Que volvemos a insistir, que no viene a ser más que términos que van a ayudar a los que están indexando en una base de datos, a los que pican los datos dentro de una base de datos que puedan ayudar a otro investigador a recuperar nuestro documento. ¿Vale? Todo este proceso sobre todo nos ayuda cuando estamos redactando el artículo científico, si queremos depositar o en el tesauro, en el repositorio de la biblioteca, pues ya la biblioteca en sí nos da una serie de recomendaciones de cómo poder insertar, ¿no? O indexar nuestra publicación dentro de la biblioteca. Y para los que estamos, ¿no? A lo mejor inmersos en el mundo de la tesis, si pones también en Google, así pones tal cual, obligatorio de ese deseo. Yo fui una búsqueda que hice así rápida, ¿vale? Obligatorio de ese deseo y me salen una serie de enlaces a la importancia del trámite de la tesis, ¿no? O los pasos que tenemos que seguir a la hora de publicar nuestra tesis, ¿no? Ya en la Escuela de Pogrado de la Universidad de Granada nos da una serie de recomendaciones de cómo depositar la tesis en TSEO, ¿vale? Que es la base de datos donde se depositan las tesis. Que TSEO se sigue también por las normas de ISBD más o menos, ¿vale? Que nos da ahora una serie de campos en los que tenemos que insertar por cada uno de los campos de nuestra, la descripción bibliográfica de nuestro documento para que sea visible dentro de esa base de datos, ¿no? Entonces, aquí en esta página de doctorado, ¿vale? Pego también el enlace, nos habla, es una guía de cómo poder depositar la tesis en esta base de datos. En muchas universidades, no he llegado a leerlo completo este de la Universidad de Granada, pero por ejemplo, en esta de aquí de, esta creo que de la Universidad de Cataluña, sí ponen o recomiendan o dicen que es obligatorio que antes de formalizar o de presentar la tesis es obligatorio presentarlo en teseo, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Bueno, y con esto quiero decir de que una vez que vayáis, que tengáis que depositar la tesis en teseo para que, esta sería la base de datos de teseo donde tendréis que depositar la tesis, ¿vale? Entonces, aquí viene una serie de campos que es lo que se basa o que es lo que ha explicado Isma, ¿vale? Que es por los que se rigen las normas de ISBD, ¿vale? O una derivación de esa norma, ¿vale? Para que puedan ser visibles en el catálogo de esta base de datos y en el que, pues, otro investigador, ¿no? Otros compañeros, otro alumno, alumna que esté interesado en localizar vuestra tesis puedan identificarlo dentro de esta base de datos, ¿vale? Entonces, imaginaros que estáis inmersos en el proceso de presentar la tesis y obliga a vuestra universidad para antes de presentar la tesis que tiene que estar depositada en TSE. Pues, ya viene aquí la opción esta que aparece aquí, registro como doctorando, ¿vale? Simplemente tendréis que pinchar, os tendréis que registrar y ya aparecería una serie de, un formato etiquetado, más o menos, como el que hemos visto anteriormente o como nos ha enseñado Isma, en el que tenemos que ir rellenando los campos, ¿vale? los campos que nos va diciendo la base de datos, ¿de acuerdo? Eso, de toda manera, eso, es como os decía, este tipo de campos, este formato etiquetado, este marcado, que no viene a ser eso como que nos va a ayudar luego como punto de acceso a los documentos, os los vais a encontrar ya en todo tipo de convocatorias cuando vayáis a rellenarlos, si estáis rellenando un CVA, en este caso, la tesis de deseo, si os vais a meter vuestras publicaciones en el repositorio de la Universidad de Granada, todo esto se basa al final, eso, en unos campos, en un etiquetado, en una normalización que os va a ayudar sobre todo a poder incrustar o rellenar los campos de manera más fácil. Como os ha enseñado Isma, es un proceso mucho más complejo que ya lo que es la base de datos y aparentemente ya no lo ponen mucho más fácil para que visualmente nosotros podamos acceder o podamos rellenar este tipo de etiquetas, ¿vale? Pero internamente eso requiere, no sé, de paso una serie de complicaciones que, bueno, como ha ido derivando a cada vez él nos lo pone más fácil. Si no, pues, imaginaros, hace 20 años era este tipo de cosas casi prácticamente imposibles. Pero, bueno, gracias a la normalización esta de la que estamos hablando nos viene estupendo. Entonces, tenerlo también en cuenta que también este tipo de normas, aquí, por ejemplo, Einar nos dice de qué año la APA, la séptima edición, no sabría decirte, pero un par de años sí puede ser. si dice Francisco 2010, pues sobre ahí, sobre ese año creo que, 2019, ¿vale? Que eso, al final todo este tipo de normas de las que estamos hablando es una derivación, ¿vale? O de lo que derivan luego otra serie de descripciones bibliográficas como puede ser, como hemos dicho, va a SCUBE, si estamos trabajando en el ámbito de ciencias de la salud, APA, si estamos trabajando en el ámbito de ciencias sociales, Chicago, bueno, está más bien enfocado a lo que es el ámbito de las humanidades, pero bueno, siempre recomendamos que os leáis las normas de publicación de la revista porque luego cada norma tiene su propia derivación dentro de la revista, cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? Entonces eso, echarle un vistazo siempre a esas recomendaciones y que eso, no viene a ser al final que es toda una derivación de estas normas o esta normalización de esta descripción bibliográfica que hemos visto, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda, eso, yo supongo que todo esto que estamos contando aquí ya irá derivando en otra serie de cursos, ¿vale? Como, por ejemplo, mirad aquí, obtenía también un ejemplo de la universidad de, a ver, donde lo tenía, aquí, esta es de la universidad de Valencia, ¿vale? y ya sus propios alumnos les dan unas recomendaciones, ¿no? Unas pautas de catalogación de cómo catalogar las tesis dentro de su catálogo, ¿no? ¿Vale? Esto si queréis le podéis echar un vistazo también, no sé, esta es de la universidad de Valencia. Pues, le echéis un vistacito eso para que veáis que eso que se sigue, que se rigen por estas normas, ¿vale? Y nos van diciendo ya de cómo poderlo, poderlo interesar dentro de su catálogo. Y aquí, como veis, pues, es más o menos lo que nos ha enseñado Isma, este es formato que va por números, ¿vale? Que esto es lo que hace eso que luego, aquí aparentemente nosotros no lo vamos a visualizar así. Luego, cuando aparezca de manera visual en la página web, nos va a poner de manera más bonita, ¿no? Porque si yo lo veo y no tengo ni idea de este tipo de etiquetado y esta normalización, posiblemente no me entere de nada. Pero claro, lo que hacen ya con los diferentes informáticos, ¿no? Pues, lo dejan de manera más visual, ¿no? Y más clara, ¿vale? Entonces, eso, que más o menos quede claro que todo este tipo de procesos se basan que no es que se hace por libre albedrío, sino que seguimos unas normas, unas pautas, ¿vale? Y por una serie de campos, etiquetas, que no viene a ser otro que eso que se basa en el canal. Si queréis, bueno, eso, lo que quería decir es eso, que este curso lo que pretendemos es que de aquí pueda derivar, ¿no? a otra serie de cursos de cómo ya poder describir de manera práctica, ¿no? o realizar algún ejemplo de cómo catalogar un documento, bien sea en el formato que sea, o como hemos hecho otras veces, hay otros cursos dentro de la iniciativa de yo sigo publicando de cómo elaborar bibliografías, ¿no? con, bien, gracias a los gestores de referencia. Eso sí, si queréis, vamos, os lo abro aquí rápidamente, que lo hemos visto creo alguna vez, ¿no? el gestor de referencia Zotero o Mendeley, pero eso, para que veáis, os voy a enseñar, lo tengo aquí, creo. Para que veáis que todos estos campos o este etiquetado del que ha estado hablando Isma, pues, se refleja al final en los gestores de referencia que son las herramientas que hemos utilizado normalmente, o que hemos enseñado en otros cursos que son los que nos ayudan a redactar las referencias bibliográficas. Entonces, imaginaros que nosotros estamos trabajando con una bibliografía, ¿no? A ver si se me carga. Aquí. Vale, estamos trabajando pues con este, por ejemplo, un congreso y en esta parte de aquí este etiquetado que veis aquí es que del que ha derivado de las normas de esta ISBD, de este marco, ¿vale? Aquí en este gestor de referencia no aparece en este formato etiquetado, ¿vale? Que no viene a ser algo muy parecido a la ficha catalográfica que decía Isma, que aparece, o a un formato papel que ha aparecido toda la vida en una biblioteca, o la ficha que aparece en el catálogo de manera visual, ¿no? En internet, en el catálogo de la biblioteca, ¿vale? Pues esto es una derivación a este tipo de normas. ¿De acuerdo? Bueno, ya si queréis dejamos de compartir y si tenéis alguna duda voy a mirar rápidamente el chat por si se me ha quedado he intentado responder las dudas que teníais por el chat pero no sé si habrá quedado alguna. No, creo que está todo resuelto más o menos. Vale, de todas maneras eso, como algunos por ahí arriba queríais la presentación la vamos a colgar en el grupo de Telegram. Algunos decíais que cómo poder acceder a ese grupo de Telegram creo que algún compañero puso el enlace a cómo acceder a Telegram. ¿Vale? Eso, cualquier duda que tengáis también la resolver podemos resolver a través de Telegram y si queréis a eso algún que ampliemos esta sesión es bastante reducida son bastantes normas creo que es bastante complicado por eso si queréis que avancemos o podemos ampliarlo pues nos lo vais diciendo a través de Telegram y podemos eso pues hacer a lo mejor más cursos sobre cómo redactar una bibliografía cómo poder catalogar ¿vale? Vosotros ya nos lo vais diciendo y sin ningún problema eso normalmente cada vez que tenéis alguna duda o queréis que indagamos más en algún tipo de curso siempre siempre lo estamos logrando ¿de acuerdo? Pues no sé si tenéis alguna duda Rubén Rubén Inmaculada yo tengo una duda bueno buenas tardes me llamo Ángela me llamó mucho la atención lo de la normalización del nombre pues nosotros pues tenemos apellidos pues en español y yo he notado que en los distintos buscadores siempre se me coloca el segundo apellido González en vez de mi primer apellido Agudelo entonces yo quisiera saber ahí estaba revisando el documento que ustedes compartieron cómo hacer esa normalización porque cada vez que veo por ejemplo yo trabajo con Sotero y cuando bajo mis publicaciones en Sotero aparecen hasta tres y cuatro variaciones de mi nombre pero me han dicho que siempre debo firmar los artículos de investigación siempre de la misma forma pero aunque siempre he tratado de firmarlo de la misma forma siguen apareciendo tres y cuatro variaciones de mi nombre completo Ángela Lucía Gudelo González entonces quisiera saber como qué estrategia hacer para evitar esto en las fichas de estos buscadores gracias sí mira nosotros ya lo que normalmente recomendamos a todos ¿no? bueno claro si ya ha empezado a firmar con un con un nombre lo ideal es ya que a partir de ahora empiece a como a firmar con otro nombre ¿no? me ha dicho que es Gudelo González pues yo lo que trataría es Gudelo Guión González y a partir de ahora siempre que empiece a firmar así entonces ¿qué pasa con las publicaciones anteriores que no ha firmado así? que como dices por las diferentes bases de datos y sobre todo eso por el seco que hay en Glosajón que es normalmente solo va en un apellido pues no nos va a recuperar siempre de la misma manera ¿no? lo que existe en algunas bases de datos es que podemos escribirle a esa base de datos y decirle que a lo mejor hay una una publicación en la que tiene tu nombre ahí duplicado ¿no? decirle que esa publicación se deriva a otro nombre para que siempre te lo asigne a ese mismo nombre ¿no? eso es la base de datos de WebObs en el Scopus existe esa opción ¿vale? en el que te puedes poner en contacto con la base de datos es decirle que la publicación en la que a lo mejor te aparece como González ¿no? que no se te asigne a como si fuese otro autor distinto a González sino a a la nueva asignación que le ha hecho a Gudela-González ¿vale? entonces el consejo que siempre hacemos a los nuevos investigadores o bueno a los más o menos que puedan estar consagrados es que intentemos cambiar este nombre por eso para que a futuro no haya esas ambigüedades que decimos sobre todo eso por lo que decimos como estamos trabajando en una normalización ¿vale? que por eso que sobre todo para nosotros va a ser fundamental para tener más visibilidad en la web es lo que dice ¿no? ya las diferentes bases de datos están identificando tu nombre como dos incluso tres autores distintos pues entonces eso cuando vayan a hacerme un recuento cualquier agencia de evaluación que quiera ver hacer un análisis de mi resultado de investigación si hacen una consulta en la web no me van a identificar a mí de una manera me van a identificar de tres autores distintos entonces los resultados van a variar mucho ¿vale? entonces lo ideal es que a partir de ahora eso ya tengamos bien normalizado nuestro nombre de autor y si la base de datos no lo recupera pues podemos ponerlo en contacto con las diferentes bases de datos para decirle que no lo unifiquen o si no si generamos por ejemplo el propio perfil de Google Scholar en el propio perfil de Google Scholar podemos unir esas ambigüedades de publicación que nos la unifiquen en una para decir también eso que eso nos va también a facilitar el recuento de citas ¿vale? para que en un solo perfil tenga contabilizadas todas mis citas y no tenga citas dispersas en varios autores en las diferentes variantes de autor ¿vale? ¿vale? bueno no sé si te he solucionado algo ¿vale? Ángela gracias sí gracias sí a nivel bibliotecario es que en base de datos yo creo que que van por otro por otro camino a nivel bibliotecario pasa lo mismo de que si por ejemplo el primer libro el autor lo ha publicado con su nombre solo con la inicial pues claro solo podemos poner la inicial pero a lo largo de que se vayan publicando más libros ya se hace un estudio y se ve cuál es el más frecuente y ese es el que se establece como como el oficial pero claro cuanto más lo facilite el autor mejor publicando siempre de la misma manera este mismo ejemplo se da incluso con Miguel de Cervantes Saavedra ¿vale? se han identificado ya un un autor súper consolidado ¿no? como Miguel de Cervantes firmó con diferentes nombres hasta que se establece como diferentes puntos de acceso en diferentes bibliotecas con diferentes variantes de nombre como Miguel de Cervantes Cervantes como Miguel Saavedra como Miguel de Cervantes todas las posibilidades que tenga os podéis encontrar en los diferentes catálogos ¿vale? entonces de ahí la importancia bueno aquí la culpa no la tiene Miguel de Cervantes ¿vale? aquí la culpa sobre todo la tiene el que indexa la base de datos que haya indexado ese documento en ese momento en la base de datos ¿vale? pero por eso de ahí la importancia que siempre o las recomendaciones que hacemos para que para hacerle más fácil ¿no? que estés redactando o indexando el documento en esa base de datos agilizarle el trabajo ¿vale? pues bueno chicos lo que decíamos cualquier duda que tengáis cualquier tipo de recomendación que nos hagáis o algún trabajo o algún futuro curso que podáis os pueda ocurrir nos lo vais diciendo en el grupo de Telegram y espero que más o menos hayamos podido resolver un poquito las dudas que tengáis y eso que también hagáis un poco de incabel veáis ¿no? la dificultad que en el mundo de la biblioteca o de la documentación la importancia del análisis documental el análisis y resumen documental y la importancia de la normalización ¿de acuerdo? bueno pues creo eso si no tenéis dudas os dejamos hasta aquí gracias a todos por la atención y nos vemos que no hayan sido muy pesados vale vale muchas gracias hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video